Bueno, en estos momentos, como ustedes habrán comprobado, se han hecho varias denuncias referente a que mucha gente o algunas personas están utilizando instituciones de la Iglesia Católica para solicitar donaciones que son falsas. Esta es una situación que llevamos confrontando estos días y normalmente cuando la Iglesia Católica hace una actividad, pues la gente aprovecha para, en mención de esa actividad, recaudar otros fondos utilizando la Iglesia Católica. Y por lo tanto hacemos ese llamado de atención a todas las personas que cuando reciban ese tipo de cartas, que son de diversas instituciones, bien puede ser de la Cancillería, de la Quiriócesis, de la Parroquia, firmada por diferentes sacerdotes, diferentes instituciones de la Iglesia Católica, comprueben la veracidad de esa donación. Normalmente los católicos, cuando van a la parroquia, saben a quién hacen la donación. Y luego también, un aviso muy importante, que nunca den en efectivo, ¿de acuerdo?, sino que siempre a ser posible cuando les soliciten una donación que sea en cheque y nunca a nombre de una persona, sino siempre a nombre de Iglesia Católica Arquidiócesis de Panamá. Esa es la única forma que podremos, entre todos, detener a estos falsos impostores que se están aprovechando muchas veces de circunstancias también lamentables, de necesidades de personas con necesidad de enfermedad o de sillas de rueda o otras situaciones para hacer lucro. El tiempo de gracia, que es el tiempo de cuaresma, que es aquel tiempo litúrgico el cual nos va preparando, nos va introduciéndonos para celebrar lo más espiritualmente y lo más fervorosamente y preparados esa fiesta tan importante que es para el cristiano y para el católico, que es la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!